No need kings Be the lady on the beat Como la espuma, sobre la arena Tus besos suaves, rosa mi piel Quiero que siempre, conmigo vengas Y no te detengas Tú me dices cuando viene, viene Yo te quiero ver completa, completa Es que tu cuerpo y el mío, mío Déjalo en la cama, mujer, entera Es que tú eres mi nena, nena La dueña de mi vida entera, tera Es que tu cuerpo y el mío, mío Déjalo en la cama, mujer, entera She calling my phone When I be in my zone Don't wanna leave me alone While I'm here in it, she's speaking tongues Yeah, do de mi fácil latido Love it when you mourn We can make love all night Gonna make you feel alright Baby, let's know it's more time Body looking so fine Put my head on you tight Why we just do good life This is over your body Empty for you, sweet mami Tú me dices cuando viene, viene Yo te quiero ver completa, completa Es que tu cuerpo y el mío, mío Déjalo en la cama, mujer, entera Every day she calls me on tele, tele She say you can't kiss for no tell, tell You know I like you, Carolina That's why I call you, mamacita Yeah, yeah, yeah Como la espuma sobre la arena Tus besos suaves, rosa mi piel Quiero que siempre conmigo vengas Y no te detengas Tú me dices cuando viene, viene Yo te quiero ver completa, completa Es que tu cuerpo y el mío, mío Déjalo en la cama, mujer, entera Every day she calls me on tele, tele She say you can't kiss for no tell, tell You know I like you, Carolina That's why I call you, mamacita Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah